Hola, ¿qué tal? ¿Cómo has seguido? Siempre guapa, ¿verdad? Gracias, igual los tiempos. Ah, pero a lo que vengo, ¿cómo has seguido? Pues, más o menos. Ah, ya las pastillas las tomó, como le dije. Sí, no he estado tomando el medicamento total, como usted me dijo, pero no entiendo por qué me sito aquí. Es que iba a disculpar, pero mire, es que yo si voy a su casa, ahí están sus hermanos, su mamá, su abuelita. Entonces, a usted no podemos tener un poquito de privacidad, pues, y aquí estamos solos. Y ya, pero ya se siente mejor, para que es lo importante. Pues, sí, ya como estaba, sí, pero igual me siento un poco mal, siempre. ¿Sientes cómodo? Es que me siento como caliente, no sé. Ah, pero eso quizás es fiebre. Este, no voy a hacer calentura de pollo, pero la voy a examinar. ¿Ya sintió? Ya, pero, mire, es tan fácil de curarlo, fíjate. Este, ¿por qué no buscamos un lugar más solito, para decirle? Ah, sí, ya, vengase yo. Ah, va, va. Buenas. Pase, 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 pase. Ah, pase. Siente, siente, siente con confianza. Gracias. Ay, calor está haciendo. Sí, la verdad, sí. Ya lo siento caliente, usted. Ya, ya se siente así. Bien. No hay que seguir, si no hay problema. Ah, vaya, y este, mire, ¿y cómo has seguido? Ay, porque mire, que yo he seguido bien, mal. Sí, toque, toque. Toque, toque. Toque, toque. Toque. ¿Verdad que así, que si suena como, muy así, como acelerado? Sí, tú quieres escuchar, quiero escuchar. Escuché, escuché. Llega a acelerar, ¿no? Sí, pero. Y vieran que aquí, aquí me duele. Está muy acelerado. Mire, y. Y aquí me duele. Pero tiene mucho calor. Sí, pero fíjate que aquí, aquí me duele. hace calor, aquí, 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 porque aquí todavía no he puesto lo del aire, pero aquí era mi cuarto. Hasta arriba, ese cuarto. Y ahí dice, ay, ay, baby, si queréis que te la vayas a mostrar. No, pues muéstrenle a su cuarto, pues. Sí, yo, 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 muéstrenme. Por favor, muéstrenme. Yo lo voy a mostrar, ¿le va? Ah, sí. Hola, ¿cómo está? Mire. Mire, ¿cómo ha seguido para ver si la examino ya? Pero ahorita ya está. Sí, porque yo estaba con Juan, tiene mucha gente. Ya. Buenos días. Buenos días. Este, ya me voy, entonces. Ahí voy a regresar más tarde. Adiós. Adiós. Pártate, si querés. Por todo. Ah, pues. Vamos, mamá. ¿Quieres a mí? ¿Quieres a mí, a ver? Claro. Yo solo pasé a vomitar, vomitar y vomitar. Mira, yo después quedaba bien débil, pero ahora, ay, ya todo mejoró. Y no a mí, pues, hasta, hasta me decían de que varoncito quizás iba a ser porque yo me estaba consumiendo. Me adelgacé más de lo que estaba. Y me... No, pero ahora yo no te veo tan delgada, es tan rellenita. Como ya, ya casi me va a tocar, pues, si no, si no, yo ando bien afligida con eso, pues. No, pero, mira, a mí lo que me dijo, me dijeron para ir a ver. Buenas. Buenas. ¿Me puedo estar aquí un ratito con ustedes? Sí. Pues sí. Voy a venir. Miren, una pregunta, este. De casualidad no han visto pasar al doctor. A decirles que se haga cargo de nuestros bichitos, venimos. ¿Cómo así? O sea que a ustedes también las tiene preñadas. Pues sí, si no, a las dos nos tiene así, pues. Pues yo, a mí él me tiene así también. También a vos. Pues sí, no, yo a esperarlo vengo porque, miren, desde que me di cuenta que estaba preñada y le dije yo a él, no, si ha vuelto a asomar allá por la casa. Igual, en la casa, desde que se dio cuenta que yo estaba así, ya no volvía a llegar. Qué desgraciado. Pero que es sinvergüenza, ¿verdad? Cuando a uno lo andan casaqueando ahí, no lo hayan a dónde poner. Buenas. Buenas. ¿Qué tal? Bien. Ay, qué bonita se mire usted con la pancita. Gracias, usted también. Bien, chita. Sí, yo también. Y, ¿a qué viene usted? Pues, espera, es el doctor desgraciado, ¿no? Él me tiene así, pues. ¿El qué? Pues, mira, miren, a cuatro tiene preñadas él. ¿Cómo cuatro qué? Pues, si nosotros esperamos, también estamos esperando porque se da cargo de nuestros bichitos. Qué bonito. Qué hombre más infeliz. Las tres están preñadas de él. Pues, así, las cuatro. Y saber cuántas más va a tener. Imagínese, ¿qué le hace falta para que no escuchen? Si yo gemelo voy a tener. ¿Gemelo? ¿Gemelo le pegó? Es un infeliz desgraciado, sinceramente. Menos mal, a mí será uno. Creo que a la que le va a ir. A ver cómo me viera ir. A usted creo que es a la que más mal le va a ir. No, pues no me viera tan mal porque yo le echo a la policía, no sé qué voy a hacer. Y mire, y ya casi es hora que vaya a abrir. Pero mire. Vamos a esperarlo allá mejor. ¿Y usted cuántos meses tiene, pues? Pues, yo ya un mes, tres días me falta. ¿Y a usted? A mí me hace falta un mes, cuatro días. Un mes, cuatro días. ¿Y a vos? Un mes, dos días. ¿Y a mí un mes, un día? Ay, o sea que por día nos agarró este, miren. Sinvergüenza. ¿Y a ver cuántas más hay de tener bien jodida? No, mire, vamos a esperarlo ya que yo me estoy aburriendo. Ya tiene que venir. Hoy sí, me la llevó cuya. Hoy sí, va con nosotros. Hoy sí, va con nosotros. ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Buenas! ¡Buenas! Venimos aquí en el caso de nuestros hijos. ¿Y cuánto me pensaba decir que tenías preñadas estas otras tres mujeres? ¡Ah, sí, por qué no me han llegado a la casa como todos los días llegan! Creo que han dicho a ustedes que yo las tengo preñadas. ¿Y qué? ¿Por qué nosotros nos hicieron? ¿Querés que te explique cómo fue? ¿Te explico? No, no, explícate. ¿Vamos a hablar? ¿O querés Natalía? ¿A dónde fue? No, es que si no hablar, hable a la vez, por favor. Queremos que te hagas cargo de nuestros bichitos. Y yo, mira, yo venía solo por un hijo que quisiera perderlo, pero ahora te exijo que te das cargo de las cuatro y saber cuántas viejas más tienes preñadas. Listo, porque aquí vienen dos. ¡Ah, sí, cinco! ¡Hasta en él lo pusiste! Vamos a hablar algo. Perdí, no. Voy a pasar. ¿Cómo que? No te vas a aclarar nada. Bien, mire, le voy a aclarar esto. Miren, la situación está así, miren. ¿Cuánto lo vas a hacer? ¡Se va! ¡Se va! ¡Dios! ¡No, no, no! ¡Ay, me va! ¡Ay! ¡Ay, me va! Gracias por ver el video.